Víctor Galvez en el Ajusco. Buenos días, Víctor. Muy buenos días, Carla. Una situación tensa es la que en estos momentos se está viviendo en este predio que se ubica a la altura de la Y. Es la carretera panorámica Picacho-Ajusco, kilómetro 19 aproximadamente. Hoy se estaba realizando o ejecutando acciones para demoler estructuras de concreto que había sido bardeado en una zona de conservación. Aparentemente la intención era construir canchas de fútbol. Ya se estaban construyendo algunos vestuarios y la coordenadora iniciaba acciones previas precisamente para su demolición junto con maquinaria pesada y unidades de carga. Sin embargo, han comenzado a llegar algunos ejidatarios que se han opuesto a esta situación y a exigencia de que no continúen los trabajos. Desafortunadamente han comenzado a lanzar piedras en contra de los operadores de la maquinaria. Han comenzado a lanzar golpes en contra del personal. Se han armado con algunos palos, con algunas varillas, con algunas piedras y a distancia elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un grupo bastante pequeño que inclusive estos ejidatarios los han hecho retroceder poco a poco para evitar una situación o confrontación. También han provocado lesiones a los operadores de estas unidades retroexcavadoras que estaban trabajando en esta zona, al personal que ha encabezado precisamente de la Secretaría del Medio Ambiente estas acciones y la situación bastante tensa. Vemos cómo comienzan a retroceder los elementos de la Policía de Ciudad de México en este acceso principal. Los ejidatarios se han apoderado prácticamente de estos 37 mil metros cuadrados en donde se estaba realizando la intervención. Pues esta situación permanece con tensión en esta zona, a la zona de La Jusco, aquí en la alcaldía Tlalpan. Para evitar alguna situación de confrontación, comienzan poco a poco a retirarse, inclusive unidades que se encontraban como máquinas retroexcavadoras, las unidades de volteo, pues poco a poco comienzan a retirarse de este punto para evitar precisamente los daños. Vemos a todo el personal, inclusive ejidatarios y guardia que han salido hasta este acceso principal. La intención es evitar alguna confrontación, pese a que los ejidatarios lanzaron golpes en contra del personal de la SEDEMA, contra los efectivos policíacos. Y pues la situación a distancia, lo que podemos observar es que comienzan a llegar mayor presencia de elementos de la Policía de Ciudad de México a través de la carretera panorámica a Picasso-Jusco, como parte de las acciones que en estos momentos se están realizando ante la tensión que prevalece junto con los ejidatarios y el personal que realizaba esta diligencia. Gracias por ver el video.